Ya que volviste después de dos años, ¿cómo te sentís? No, la verdad, muy bien. Soy otro tipo de jugador, con más experiencia y bueno, voy a intentar aportar al equipo lo mejor para poder hacer un muy buen año. Sí, soy un feliz que me he creado, seguro que soy otro tipo de jugador, más lleno, más lleno, más lleno y más lleno y me voy a dar todo el equipo para poder ganar los ganos. Entonces, el Apollona se perdió en el grupo de Europa League. ¿Eso es uno de los mejores que llegaste a Europa League? Dice que el tema de que Apollona está jugando los grupos de Europa League es una motivación extra que a vos te hizo decidir venir acá. Sí, porque a mí Apollona es un hijo muy grande acá, entonces más lo que es la Europa League, no tuve dudas en aprovechar esta oportunidad de venir acá. Dice que te vas a jugar, el tema de que vos has jugado en la conferencia para adaptarte rápido. Es bueno saber cómo funciona el fútbol aquí, cómo es el estilo de juego y todo eso, pero me va a ayudar. Pero bueno, lo más importante es entrenar bien, entrenar fuerte y trabajar duro para intentar ayudar al equipo. Sí, claro. Tal vez, tengo que ir a la escuela igual a nadie. No, seguro. Tal vez, me ayudará a tener un buen trabajo. Gracias por ver el video. Gra perquè no olvides 의�ressarte. Creemos que nos Nh cyrus a opquerar y verificar una 01 de las 5 nos El J